Ella es mi amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es tu amigo, es tu último cuando me duermo Ella siempre vive en mí, ella es mi principio y fin que viera yo por tenerla junto a mí Pero con ella, ya sé que es imposible, que va a sentir por ti, si ella es insensible Ella tiene hielo en las manos, tiene un corazón pegado, que no retriba más Y es que por ella, mi amor ha sido igual, que surge algo vacío y solitario Y ella, ¿cómo lo hace por salvarme? Parece no igual que alguien la quiera así Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi corazón Ella es mi corazón, él es mi corazón, ella es mi corazón Hoy ya todo lo hago con amor Cuando me despierto es lo primero Es lo último cuando me duro No es algo así 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 Y así con ella mi amor ha sido en vano No soy gran, no sigo en solitario Y ella no podrá ser por salvarme Parece no informarle que a ti bien la quiera así Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de valor que no aprendí más